En este tema vamos a hablar de una serie de conceptos básicos sobre el movimiento de acceso abierto al conocimiento, de los repositorios institucionales en los que se conserva y gestiona la producción científica nacional e internacional. Además vamos a dar a conocer el archivo abierto institucional de la URJC a través del cual la producción científica de los profesores e investigadores alcanza mayor visibilidad y por tanto mayor difusión e impacto. Por último os vamos a enseñar a buscar información y a recuperar documentos a texto completo en repositorios institucionales y en portales de acceso abierto. Los objetivos de este tema son obtener una visión global del movimiento de acceso abierto, aprender a buscar información accediendo a repositorios institucionales y aprender a buscar información y documentos a texto completo en portales de acceso abierto. Para ayudarte a alcanzar estos objetivos ponemos a tu disposición material de apoyo teórico y práctico. Su lectura comprensiva y detallada te permitirá superar satisfactoriamente los ejercicios de autoevaluación que encontrarás al final de cada tema. Confiamos en que este tema te sirva para conocer y utilizar los recursos de información en acceso abierto. Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro general de la asignatura y del foro específico del tema 3.